Bienvenidos una vez más a Telerred.tv. Hoy contamos con la compañía del 15 veces campeón nacional en Skimboard y además acaba de ganar el primer lugar en la categoría Master Kids Surf. Bienvenido, Raúl. Bueno, hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, me siento aquí contento por tu invitación aquí en el programa y bueno, representando al Estado en lo que es la categoría del Skimboard, el Kaisur y el Surf. Y bueno, nada, dando todo por el todo, dando la representación como siempre lo hemos dado. Y feliz y contento, pues, hacer las cosas que nos gustan, como los deportes extremos náuticos. ¿Qué se siente ser 15 veces ganador en válidas nacionales? Mira, bueno, lo que es 15 veces campeón nacional en el Skimboard. Es una categoría de una tabla que se desliza en la orilla de la playa. Eso fue un deporte que fue muy bueno aquí en el Estado de Suárez y fue muy reconocido. Hubieron muchos circuitos a nivel nacional y gané mucho, gracias a Dios, con la participación y el talento que tenemos. Bueno, este, de verdad, sí, somos un buen trabajo. Ahorita el Skimboard está un poco retirado del país y seguimos la lucha como lo que es en el surfing y en el Kaisur. Y bueno, nos está yendo muy bien lo que es en la categoría del Kaisur por este año 2016. Ahorita hemos tenido ya cuatro válidas a nivel nacional, lo que es el Kaisur y nos ha ido muy bien. Pues, he tenido varias buenas participaciones. Ahorita en la última acabo de quedar en primer lugar, en la categoría máster, en Slalom. Y bueno, esperando ahorita la quinta válida que va a ser aquí en Puerto la Cruz, en Caribe Amol, en diciembre, del 1 al 5 de diciembre. ¿Cómo conociste estos deportes? Bueno, estos deportes vienen a través de mis amigos, mis familiares y me gustaron el ambiente playero. Pues, de verdad, me gustó siempre lo que es pura vida, como digo yo, lo que es la playa. Y bueno, me gustan los deportes extremos náuticos, pues, y lo llevé a cabo y con la constancia, la educación, siempre vas a tener un buen resultado lo que hagas. ¿Toda tu vida la has pasado en el agua? Bueno, de verdad, sí, siempre me ha gustado lo que es el surfing, el skimboard y el kite y la pesca submarina. Y bueno, de verdad, toda mi vida ha sido en el agua, como lo han formalizado mis padres. Que, de verdad, nos llevó por un buen camino y que fue en el deporte náutico. Y bueno, mis hermanos también lo traen atrás. Vienen con también con lo que practicando el kaiser y son muy buenos en la categoría también. Vienen representando al Estado con muy buenas posiciones y estamos haciendo el papel. Pues, somos una familia hernández y representamos el surfing, el kite surf en Venezuela con lo que más jugamos. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es ese orgullo que tienes tú al estar en la tabla, al representar a Anzuátegui, representar al país? Mira, de verdad, para mí ha sido un honor representar al Estado de Anzuátegui, lo que es el surfing, el kite y el skimboard. Porque, de verdad, he sabido llevarlo como he querido, en la constancia. Siempre lo he dicho, ha estado el éxito. Y bueno, he logrado muchos títulos como nivel nacional y regionales. Y bueno, de verdad, hay que seguir en la constancia, pues, en la práctica para poder lograr lo que tú llegues a meta, ¿no? Internacionalmente, ¿en qué válidas has participado? Mira, bueno, he tenido la oportunidad de participar en lo que ha sido el circuito alas del surf, aquí en Venezuela, en varias válidas, años anteriores, y he tenido muy buenas posiciones. En el Kaisur, he tenido la oportunidad de representar a Venezuela en el Big Air, en el año que pasó, en el 2015, y teniendo una participación de quedar en el puesto 12. Y bueno, mi hermano quedó en el puerto quinto, siendo quinto del mundo, que es un ejemplo, pues, a seguir. O sea, me lleno de orgullo que mi hermano vaya a quedar en ese evento. ¿Te superó? Sí, bueno, a veces siempre se superan, los alumnos superan al profesor, ¿no? Eso ya está escrito, pero de verdad es un orgullo para mí, me siento orgulloso de mis hermanos que vayan seguido mis deportes, pues, y se hayan superado tanto en la práctica como en el talento que tienen, ¿no? ¿Tú crees que este tipo de deportes pase a la siguiente generación, de Hernández? Bueno, de verdad sí, creo que sí, porque estamos haciendo el trabajo ahorita, mis hermanos y yo montamos una escuela aquí en el estado de Suárez, ubicada exactamente en Playa Lido, en Urbaneja, y estamos enseñando a los niños, a los adultos y a los jóvenes, pues, a lo que es el kai, surf, el skimboard, el padel, el surf, el kayak, entonces tenemos todas esas actividades en la escuela, se llama Escuela Lido Kai. Los invito a todos, a aquellas personas que quieran hacer estas actividades deportivas, náuticas, estamos a la orden y bueno. ¿Cómo haces para explicarle a los niños, a enseñarle? Siempre han dicho que los niños son como difíciles de manejar, y más el miedo de los padres de dejarlos así en el agua. ¿Cómo ha sido el trabajar con ellos? De verdad es una responsabilidad de tener a un niño enseñarle y explicarle, hacer un deporte, pero creo que todo fluye en el querer, pues, en que ellos quieran hacerlo, ¿no? y dejarlos llevar a alguien que aprenda de su modo y tú rectificarle las cosas que deberían hacer bien. En esa es una de las cosas que tomas como un instructor de llevar al niño a cada su estilo, pues, porque todos no son iguales. Tienes que saberlos llevar. En más de 29 años de carrera que tienes, ¿en cuántas competencias has participado? De verdad he participado mucho porque son distintas categorías y son distintas familias, pues, porque el surfing es una familia, el kaisur es otra y el skimboard es otra familia. Son, de verdad, son categorías de tablas que son dentro del agua, pero son distintas categorías de deportes, pues, y son, de verdad, para mí son agradables, que las puedo practicar todas y me he ido muy bien en todas, ¿no? Porque el surfing es algo, el skimboard es algo y el kaisur es algo. ¿Pero tienes una cifra? ¿En cuántas has participado? Bueno, de verdad, no tengo cifra, pero de verdad, en mi cuarto hay muchos trofeos y muchas medallas de estas categorías que desde hace mucho tiempo he estado practicando y representando y de verdad no sé cuántas competencias en mi vida he tratado, pero de verdad que cuando hacen una competencia no me la pierdo, siempre estoy ahí, soy una persona que me gusta la competencia y me gusta representar, pues, lo que me gusta, lo que hago, ¿no? ¿Qué tan grande es el mundo competitivo en este tipo de categorías? Ahorita, bueno, ahorita de verdad ha sido muy buena la competencia porque como las federaciones de surf y las federaciones y las organizaciones de todos los deportes náuticos como la de kai, la de skimboard y la de surf hacen competencias, hacen nacionales, hacen regionales, hacen profesionales y eso crece un poco más al deporte, ¿no? Y de verdad esa es la idea, que fluya el deporte en las actividades. En este momento hay un alto índice de participantes, un alto índice de deportistas que quieren competir, quieren trabajar en esto y día a día están ahí para superarse. Sí, de verdad, sí, hay varias escuelas a nivel nacional, como de kai surf y de surf, que están haciendo el trabajo, tenemos las escuelas de Adícora, las escuelas de Nueva Esparta Margarita, tenemos las escuelas de Quidenzoate, tenemos escuelas de surf en toda Venezuela, y bueno, te puedo nombrar un poco de playas que de verdad tienen Choroní, está Ovarga, está Margarita, está Ofalcón, está El Palito, está Anzuategui, hay muchas escuelas que de verdad están haciendo el trabajo y formalizando pequeñas y grandes personas para el deporte, lo que es el deporte náutico, pues, de tablas. Tú que conoces una gran variedad de playas a nivel nacional, ¿cuál crees que es la mejor? Para el surf, bueno, hay varias, para mí los Caracas. Los Caracas, ¿y aparte de esa? Lechería. Lechería. Aunque no tiene olas, pero siempre tiene milagros, pues, siempre caen unos margeleos muy buenos y son olas que uno nunca ve y para mí son mejores. Y hay que aprovecharlas. Exactamente. Y en cuanto a tu profesión, ¿qué metas tienes a futuro? Bueno, la meta es crecer en lo que estamos haciendo, en el trabajo de seguir formalizando niños con el deporte y profesionales en lo que hacemos, como en el kai sur, el sur y el padel. Estamos ahorita con la escuela trabajando para formalizar a atletas en lo que hacemos, estamos dando un poquito de los conocimientos que tenemos en el deporte y, bueno, tratando de crecer, pues, de lo que nos gusta. Y cuando trabajas, cuando son competencias en grupo o en equipo, ¿qué tal es el trabajar en ese entorno? ¿Es mejor trabajar individual o en equipo? Siempre en equipo es lo máximo, ¿sabes? Porque trabajas en equipo y en equipo se logra mucho, ¿no? Cuando trabajas individual es un poco más fuerte porque tienes que trabajar con toda una cantidad de niños o cantidad de personas adultas, pero mientras trabajas con un equipo, creo que el trabajo es un poco más fácil. ¿Y qué le dirías a esos jóvenes que quieren, que quieren seguir ese ejemplo que tú estás poniendo ahorita, tú estás poniendo en alto a Anzuategui, pones en alto a Venezuela con este deporte, ¿qué le dices a esos jóvenes que quieren seguir tus pasos? Que si de verdad quisieran hacer cualquier deporte, que nada, que en la constancia, en la responsabilidad y las ganas está todo, pues, es pura vida. Pura vida. Pura vida. Bueno, amigos, esta ha sido la entrevista con Raúl Hernández. Muchas gracias por habernos estado prestando atención en este momento. Esto ha sido en Telerred.tv. Gracias.